Pues, mi nombre es Pablo Isaías Santos Ojeda, tengo 22 años. Mi experiencia de vida por el cual yo estoy ahorita en esta condición física es porque tuve un accidente cuando yo tenía la edad de 16 años en un río. Tuve un clavado que no salió bien y me lastimé las cervicales y me lastimé la médula y es por el cual ahorita estoy en esta condición. Y debido a cuando tuve el accidente, me limité mucho al no salir a los ríos o lugares donde pudiera disfrutar como aquí, porque los accesos para la silla de ruedas son muy limitados y el interés cuando supe de este programa que van a habilitar el área para poner acceso para personas con discapacidad y adultos mayores, pues fue muy agradable. La reacción que tuve porque yo que vivo esta situación, sé que hay muchas personas que no disfrutan de estos lugares porque piensan que es muy difícil maniobrarse. Entonces, al habilitar un lugar así como este, te abre la posibilidad de que puedas disfrutar la naturaleza, el ambiente. Si quisiera pensar en ir a un río, pues ya sé cuál río está adaptado, ¿verdad? Ya sabría que aquí en Picacho se adaptaron un área para personas con discapacidad y que van a adaptar también baños y pues todo eso es una gran ventaja y pues una bendición. Cuando se quiere salir adelante, no importa la condición porque la discapacidad nos la ponemos en la mente a limitarnos nosotros mismos para no hacer las cosas. Entonces, si yo puedo, aún estando en silla de ruedas, queriendo salir adelante, superarme y darme la oportunidad de disfrutar momentos y paisajes como estos, yo creo que los demás pueden y para los chavos y las personas que a veces sienten que no se puede, yo les digo que sí se puede. Gracias.